Solo te perdí mi corazón Me ilusioné de estar junto a ti Mi corazón solo quedó No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas Solo te perdí mi dulce niña Me ilusioné de estar a tu lado Mi corazón solo quedó Y el saludo va Para todos los amigos De México De México No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas Solo te perdí mi dulce niña Me ilusioné de estar a tu lado Mi corazón solo quedó Y esto es para ti Chiquilla Chiquilla No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas No puedo olvidarte, no puedo olvidar Momentos felices que juntos pasamos No puedo olvidar aquellas caricias Aquellos besitos que siempre me dabas Y sabes que Nunca me vas a olvidar Muçta Música 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 Gracias por ver el video.